... Hizo inferiores en San Luis, en Pedal, no quiero equivocarme, pero creo que su retiro fue también acá en San Rafael, en el Club Deportivo, pero para ello vamos a saludar y recibir a nuestro querido amigo Martín Vilayonga, nuestro querido Chiche Vilayonga. Chiche querido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, José Salvo, para muchos, pipa. Más o menos, dicen. Si se lo presenta así, yo lo presento así también. ¿Cómo estás? Estás en México ahora, ¿no? Estoy en Monterrey, sí, Tito. Quedamos acá, en el medio de toda esta locura, no pudimos ni intentar regresar, así que sí, nos quedamos acá. Mira vos, bueno, nos ha tocado todo, ¿no? Y habrá que acomodarse de a poquito, y me imagino que vos, bueno, me decís que te has quedado ahí porque tenés tu familia en Buenos Aires, porque vos estás radicado ahí, ¿no, Chiche? Exactamente, sí. Está mi familia ahí en Buenos Aires, bueno, mi vieja la milquita ahí en San Rafael. Como siempre, sí, señor. Como siempre, así que, bueno, el Gabriel ahí en Catamarca, y nada, esto lamentablemente nos impide estar ahí con los que más queremos por si se complica. Claro que sí. Entonces la preocupación de los que están allá por nosotros y la preocupación nuestra por nuestra familia allá es mutua y la verdad, por ahora está todo bien, pero si surge alguna complicación es decir, no me puedo ir, no puedo llegar, no tengo manera. Esa es la preocupación más grande. Después sé que están bien y nada, peleándola como siempre. Bueno, vos tenés dos nenas, ¿no? Dos nenas, sí, una de 17, una de 14, 13 para 14, así que están grandes. ¿Y alguna patea la pelota, Chiche, o no? No, una hace danza, más grande también, y la más chica juega al hockey. Bien, bueno, una pelota más diminuta y con un palo. Y más dura. Y más dura. Bueno, la verdad que para nosotros era, bueno, desde que estoy en los medios, la verdad que nunca te había podido hacer una nota. Es verdad. Y nos conocíamos de jovencito, ¿no? Compartimos el Esportivo Pedal Club, cuando vos llegaste de San Luis a la séptima división, yo estaba un poquito más arriba, pero compartimos equipos también en alguna oportunidad, y bueno, algún pase gol tenés que haber recibido, amigo, me imagino. No sé, si te hace golpita, no sé, pues ahí cortaste y se la viste a la Leweber, a algunos, un poquito más, y después seguí a la jugada. Bien. Donde también la gente por ahí no conoce, o no sabe, que también nos veíamos todas las tardes en el Comercial 2, que vos ibas con mi hermano. Exacto. Yo era más chiquitito. El más pequeño, sí, dos años menos que nosotros, iba usted al Comercial 2, el recordado colegio y las Malvinas Comercial 2, que estaba acá. Y las Malvinas. Exactamente. Bueno, Chichín, en estos tiempos de, digamos, hoy el Día del Futbolista, contame un poquito, volviendo en el tiempo, ya que estábamos recordando, ¿qué te dejó San Luis, Pedal, aquella primera parte de tu vida futbolística? ¿Qué te quedó y cuántos recuerdos me imagino que debes tener con todo ello? Casi todo, porque es la niñez primero, en San Luis Urquiza, que era Urquiza primer, con 8 o 9 años, imaginate que todos queremos jugar al fútbol, y a poquito vamos tomando un poquito ahí de experiencia, o de ir sabiendo lo que es jugar en equipo, a esa edad, el fútbol infantil es más diversión. Entonces, esos fueron los primeros años, después ya en Pedal, también ahí ya era otra cosa, y bueno, ahí donde nos conocimos también futbolísticamente, y pudimos ir creciendo y a poquito íbamos subiendo. Es que a eso, la infancia, jugar por jugar, que es lo que cuando uno es niño, lo que le gusta y lo que debe hacer, ¿no? Cualquier niño debe jugar a cualquier deporte por diversión. Exactamente. Pero convengamos que vos te ibas preparando a medida que íbamos compartiendo y íbamos justamente creciendo en edad, y ya en tu adolescencia vos te fuiste preparando para algo más, y por eso, bueno, llegaste a donde llegaste, ¿no? Primero con Independiente y después una carrera que realmente fue impresionante, Chiche. Sí, entonces se va dando naturalmente, yo no sabía, sí me gustaba, yo quería jugar al fútbol nada más, me levantaba y el chico ya quería la pelota, no había un día del niño, un rey, que si no me regalaban la pelota, era una, para mí era una tragedia, un día nos regalaron un kimono, para hacer karate, y viste que te ponías lo que te regalaban y salías, y sabés la cara que tenía, creo que no me reíen todo el día, cuando andábamos con el kimono por el barrio, yo quería una pelota, yo no sabía, no veía lo que era el juego profesional, nada, yo quería ir a jugar, primero me pasó ahí en el fútbol infantil, arranqué en deportivo, después me fui a Urquiza, San Luis de Urquiza, y después a pedales, yo quería jugar al fútbol, como todo, quería ir a la canchita, al campito, como decíamos en esa época, y ahí era, estaba feliz, estaba contento, toda la tarde, todo sucio, nos rompíamos pantalones, un desastre, el trabajo extra de la Mirtita, de tu madre, pero bueno, es lo que vos decís, y aparte no había televisación, Chiche, era otra también la... Eso era, sí, nunca vimos en realidad lo que hoy hay, hoy ni hablar, si querés ver al Boruzador, a la Roma, es una cosa de locos, vos, lo que querés, nosotros veíamos un poquito ahí los domingos, si teníamos suerte, y el que tenía a veces, bueno, el que tenía televisor, ¿no? Era complicado, era en otras épocas, entonces era mucha revista, agarrar algún diario, en un gráfico, si se podía comprar, o sea, era otra cosa, ¿no? Estábamos un poco limitados en ese sentido. Mirá vos, qué lindo, ¿no? Estos recuerdos, y volviendo un poquito, porque vos, con lo que estás contando, es como que también uno retrocede, y todas las infancias y las adolescencias de aquel tiempo, ¿no? De los 80, bueno, fueron casi todas parecidas para todos nosotros, y por ello, bueno, esas ganas de jugar a la pelota todo el tiempo. Después vino la otra etapa, la profesional, y de llegar a Buenos Aires, de llegar al fútbol grande de la Argentina, que, bueno, te abrió las puertas primero con Independiente, pasaste por Lanús, fuiste a México, volviste al Racing Club de Averganeda, bueno, me imagino que estarás satisfecho, ¿no?, con la carrera que has hecho, Chiche. Sí, 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 sí. Perdón, me quedó en el medio el paso a préstamo también, donde nos volvió a unir por un tiempito en La Plata, con estudiantes, ¿recordás? Sí, 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 ahí te acordás que vivíamos, ahí estabas trabajando vos ahí en el video, que me hacías de aguantadero a veces y iba a dormir, porque te acordás que un día tuve que ir a la realización médica para el servicio militar, me había tocado, hice a La Plata y me quedé a dormir ese día con vos. Exactamente. Y el primer partido en inferiores, ¿no?, que fue en sexta, ¿te acordás que jugamos contra la gimnasia? Y también estuve. Y fui a la cancha y me quedé, ¿sabés? Exactamente, también estuve ese día. Centro de Chiche y la Longa, y no me acuerdo quién hizo el gol. Vos hiciste un... desbordaste, hiciste centro y gol de Independiente. No, me parece que hice el gol de cabeza, pero... El segundo, vos hiciste un gol, pero hiciste un pase-gol también. Arrancamos con el pie derecho, como decimos. Sí, sí, habíamos arrancado con el pie derecho. Eso era la sexta, y bueno, habían dos santos felinos ahí en el bosque de La Plata y eran pipa. Extraordinario. Escuchame, Chiche, y con respecto a los clubes por los que fuiste pasando después ya un poco más maduro en tu carrera, bueno, ¿qué te dejó el fútbol acá en la Argentina y también, no?, en tu paso por México, que fue realmente exitoso. Sí, la verdad que, a ver, jugar en Argentina es... debe ser una de las experiencias más lindas que hay a nivel profesional, porque siempre también hablamos de las carencias del juego argentino, pasa eso, la violencia, que no se paga, que no puede ir el visitante. Sí, pero yo creo que es uno de los países donde más se disfruta, donde más se siente. He estado, bueno, también estuve en, como dijiste vos, acá en México tres años, un año en Perú, estuve en Japón, y a Japón también, pero como se vive en Argentina, no hay lugar en el mundo. Después tenemos mil defectos, siempre le encontramos defectos, pero a la hora de un clásico yo creo que nadie se olvida lo que es jugar un clásico, y no te hablo de River Boca, que es lo más grande del mundo, me parece, y quedó demostrado con esta locura que terminó con Boca y River en Madrid, pero después vos sabés lo que es el clásico de la plata, yo sé bien lo que es el clásico de Rosario, en Cuba, en Tucumán, claro, en Avellaneda, pero en Santa Fe, tenemos esa rivalidad en Argentina, ese sentido de pertenencia, que es muy grande. Yo, bueno, vos y yo, jugar un pedal huracán, un huracán pedal era algo, a nosotros nos movía, era... Era único, era único. Claro, es único. La noche, la noche, la noche previa al partido no dormía yo. Exactamente, exactamente, sí te cuesta, pero bueno, eso es, no sé, no sé cómo es, si son los genes, si es que lo hemos mamado, no entiendo, no entiendo, pero es así, después tenemos mil defectos, como todo, siempre le caemos pobre a la Argentina, pobre al fútbol, pero también es una realidad, que en los últimos 20 años, no solo que el fútbol no creció mucho, sino que por suerte han crecido otras disciplinas, muy fuerte el básquet, el gole, la natación, el atletismo se le ha dado, el hockey mismo, mujeres y varones, por suerte se le ha dado un despegue muy grande y un apoyo grande y el fútbol está como está, es decir, ahí siempre con su falencia, pero siempre va a haber representación argentina en el mundo y siempre hablan bien de los argentinos y siempre va a haber alguno argentino jugando. El sentido de pertenencia es muy fuerte, nos hacemos notar, a veces para mal, pero en todos lados donde está el argentino, por algo se hace notar, tiene esa característica de superarse o de dejar atrás por ahí las carencias que tenía en su club o en el fútbol y quiere más, entonces eso es un plus. Bien, y en la actualidad, en México estás con Antonio Mohamed, con el turco, ahí en Monterrey, estás dentro del cuerpo técnico. Sí, 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 me incorporé el año pasado, no, ya había estado con ellos, yo llegué en una primera época en Huracán, 2005, después, bueno, me abrí, me separé y, bueno, el año pasado me incorporé de nuevo al cuerpo técnico y salió justo esto de Monterrey, así que nos vinimos todos para México. Bueno, me imagino que te habrá costado, ¿no?, porque el futbolista lo llevás de por vida dentro, digo, estar del otro lado de la línea de Cal, digo, de afuera. Sí, sí, el otro día también en una nota le decía ahí a un chico, el jugador de fútbol se retira porque el cuerpo no le da para más, la cabeza quiere jugar, siente como futbolista, le decía, un abogado puede ejercer hasta que en su oficina, en su despacho, de grande, si no te retira el, la mala praxis, el mal comportamiento, decirme, quiero jubilar, no, al futbolista lo jubila o lo retira el físico, el estado físico, tienen una vida útil, medio duro o frío decirlo así, pero es eso, es eso, serán 15, 16, 17, en algunos casos 20 años de carrera los más prodigiosos, pero después se retira el físico, entonces cuando tenés 35, 36 años y tenés que ir a hacer otra cosa, no digo que todos tenemos que estar preparados para hacer otra cosa, es decir, no es solo el fútbol en la vida, pero el futbolista se levanta a la mañana y va a entrenar y lo hacen correr y corre 2, 3 horas, 10, 8 kilómetros, vuelve, tiene que descansar, el sábado tiene que ir a concentrar, el domingo juega, tiene un ritmo anormal, atípico de la sociedad, entonces después vos le sacás todo eso y después a la 10 de la mañana, fisiológicamente, su cuerpo sabía que estaba corriendo, que tenía que ir a correr y ya no corre más, no podés correr en la cola del super, en la cola del banco, cuando vas a buscar la pista, ¿entendés? Entonces los primeros años te cuesta, es difícil, es difícil, pues no sé, dice, no, está bien, ya está, cuesta, y bueno, ahora por lo menos está esta beta de estar de este lado, y la verdad, bueno, me ha tocado estar por suerte ahora en este cuerpo técnico, pasaron cosas muy lindas el año pasado y bueno, disfrutando, porque son todos amigos míos del tour como amigua, que ha estado en San Rafael y ha viajado hoy con nosotros, que además tenemos un amigo en común, el Adrián Maí, el Totó, jugamos, claro, en Independiente y el Toro en Mesa, en México, imagínate, entonces, bueno, el turco lo conozco hace casi 30 años, el entrenador del arquero es el Pato Donnelli, vivió conmigo en la pensión, mirá qué lindo, en Independiente, después el primer ayudante del turco es Gustavo Lema, que es con cuñado mío, jugamos juntos en la luz en el año 94, es decir, tenemos, somos un cuerpo técnico, casi todos amigos, el secretario técnico del turco es cuñado del turco y primo hermano de mi señora, mirá vos, entonces, tenemos todo ahí una... una hermosa familia, sí, 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 el que lo representa el turco es mi cuñado y el cuñado es Gustavo, estamos casados con dos hermanos, entonces, tenemos un buen grupo, trabajando acá a la distancia, que se hace difícil porque se extraña, pero bueno, trabajando de lo que nos gusta. Recién decías que tuvieron un año hermoso el año pasado, y recuerdo, ¿no?, Monterrey jugando el Mundial de Clubes, y ver al turco, ¿no?, cómo se peleaba con Jurgen Klopp. Sí, es una locura, sí, nosotros estábamos ahí, la verdad. No, no, fue una experiencia muy linda, que sí, el turco peleándose con el otro, el otro, la verdad, una fiega, una bestia, el nuestro, una fiega, no el turco, pero el otro también, un personaje, nos hacía calentar a todos. Un crack, la verdad, un crack, por ahí no está donde está, pero fue muy lindo, sí, llegar ahí al Mundial de Clubes, la verdad. Estuvieron ahí, Chiche, en tiempo de descuento se les fue el partido. Sí, pero es como decir, nosotros faltando 20 minutos, lo puso a Firmino y a, creo que a Mané, y después lo puso a, con el que tira el centro, no me acuerdo, y cuatro. Arnold. Y dijimos, claro, Arnold, dijimos, en tres cambios tenían 150 millones de dólares, o 180, viste, evaluar, y fue así, centro de Arnold, y gol de Firmino, en el minuto 92, se había jugado bien, se planificó bien ese partido, pero, la verdad, bueno, contra Salah, contra todos esos monstruos, un monstruo, Bandina, viste, una, Allison, nada, unas bestias, la verdad, verlos ahí de cerca fue, primero fue muy, muy estresante, porque queríamos ganar, sabíamos que podíamos hacer un papel digno, y estuvimos ahí, pero contra esos monstruos, tenés que estar los 94, los 95 minutos, concentrado al 100%, y no va a depender de vos, porque te superan en individualidades, y quedó a la vista, después, que ganaron bien al Flamengo, pero la verdad, un torneo muy lindo, una experiencia muy linda, conocer un país, como Qatar, que creo, si no te toca ir a jugar, o por alguna cosa, creo que no, no, no te queda de paso, es decir, conocer un poquito, estuvimos más de 20 días, fue muy lindo, la verdad, una experiencia muy linda. Bueno, y más allá de toda esta cuarentena, en México, ¿están preparándose para la vuelta, o lo ves muy lejos todo eso, para que se vuelva a reanudar el fútbol? Siempre se está hablando de que en junio, o los primeros días de junio, pero se tendría que armar un protocolo, como que la liga, pero acá no hay cuarentena, no es obligatorio, si está cerrado, los lugares públicos, pero no es que vos te tenés que quedar en tu casa, no es obligación, uno puede salir. Nosotros estamos siempre tratando de estar acá encerrados, vamos para lo básico, que es ir en un supermercado y nada más, pero nadie sabe nada, hay un incertidumbre muy grande, todo va dependiendo de lo que diga el gobierno federal, y el DF, que en la capital es un centro urbano muy grande, y creo que se está complicando, entonces los equipos de ahí, no está muy claro, esto no es Alemania, esto no es, si bien allá les pasó una tragedia, o están viviendo una tragedia más grande en Europa, no hay certeza, entonces estamos parados ya hace casi dos meses, y creo que tenemos para uno más tranquilo, pero bueno, todo depende de cómo va evolucionando este tema, y yo creo que hay que seguir priorizando la salud. Bien, ¿Montarreal es una ciudad grande, Chiche? Es una ciudad grande, sí, en extensión es muy grande, está mejor distribuida que otras ciudades de México, hay muchas montañas, pero sí, hay dos o tres millones de habitantes, es una ciudad importante, muy linda, no es nada parecido, ni al DS, ni a Guadalajara, es decir, tiene otra forma, y como que te desahoga un poco, sí, es más provincia. Ya está, ya está. Bueno, la verdad que, qué lindo escucharte, la verdad que hemos compartido desde muy chico muchas cosas, y después nos fuimos encontrando en otros lugares, que no tienen que ver con San Rafael, pero siempre con el mismo sentido de pertenencia por este lugar, que bueno, que donde tenemos nuestras familias y demás, antes de que me olvide, te mando un beso grande, la Norma, la Norma es mi madre, estaba escuchando. Muy bien, la Normita, sí, un beso grande, sí, cómo no, sí, sí. Ahí está, si lo habremos ido a romper un poco a la Normita, dice, con el Gabi, por Dios. Sí, va con el Gabi, usted, sí, 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 Me conozco, como no, sí, 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 Así que, así que bueno, ahí te mandaba. Una, les voy a decir una cosa a la gente, yo sé que te escucha mucha gente en San Rafael, el señor José Pipas Calvo, la única vez que yo lo veía serio, que no se reía, era dentro de una cancha. Después, en el colegio, en algunas noches que nos hemos encontrado, porque era muy ácido de fiestas y besados, y en los años 15, éramos, el señor se la pasaba riendo, riendo, no había en el colegio, en los recreos, el señor se reía, en los entrenamientos también, ahí después empezaba a ponerse en serio, pero los sábados, él estaba un poquito más serio de lo normal, no es así como estaba, eso quería aclarar. Me lo tomaba en serio los partidos, no me gustaba perder ni a las bolitas. No, no, no era de ir al piso, y te llevabas todo puesto. Te llevabas todo puesto, y en el Everton también, ¿se acuerda del Everton? En Everton, sí. En la Liga Amateur, que me fue a ver usted una vez también. En la Liga Amateur de la Plata, cómo no, Pipi. Igual, yo creo que usted tiene sus orígenes en la consulta, o dónde quiere haber venido. Exactamente, la consulta, pero eso va a ser para otro tema, ahora estamos charlando de usted, no desviemos la conversación, por favor, no desviemos la conversación. Esto es un hilda y vuelta. Es un hilda y vuelta. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. No sabés la alegría que es poder charlar contigo, y disfrutar, y bueno, como decía, Martín Vidalonga, para todo el mundo, pero para nosotros vas a seguir siendo el chiche, y siempre, bueno, con los mejores recuerdos, y también, ¿no?, el reconocimiento, y las felicitaciones, ¿no?, por la carrera que hiciste. A mí me consta que te esforzaste mucho para llegar a donde llegaste futbolísticamente, y que te dio la posibilidad también de tener este presente, hoy en día, ¿no?, formando parte de un cuerpo técnico, has tenido otros proyectos también que tienen que ver con el fútbol, y siempre vinculado a esta pasión que tanto nos gusta, y vos, bueno, le dedicaste tu vida, más allá de los afectos, que siempre venís a casa en la feira de tu madre, se juntan con tu hermano también acá, tenés muchos amigos acá, de los cuales muchos de ellos son personas afines conmigo, me acuerdo de, bueno, el pelado Cañada, todo ese grupito de ustedes, que el sapito Salinas, todos los chicos, bueno, uno se acuerda de todos ellos, y sé que vos siempre, cada vez que venís, te juntás con todos ellos, chiche. Sí, 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 porque bueno, es lo que hablábamos, es la infancia nuestra, los años que vivimos, la secundaria, la verdad, con mis amigos, sigo teniendo muy buena relación, la verdad, los quiero mucho, ellos también, siempre, estamos en contacto, y aquí estaba el pelado, el chivo Cabaña, el negro Bral, la fecha banda, el gordo Hernández, cariño, lo que pasa es que también era la misma banda que íbamos, o a los clubes, o al colegio, o vivíamos en el barrio, o a la pileta, o a la pileta, yo siempre fui deportivo, entonces, quiero mucho a ese club, y jugué al básquet, jugué al vole, jugué en natación, competía para deportivo, es decir, tengo, tengo, jugué fútbol infantil también ahí, bueno, son esos arraigos del barrio, tres jugadas de mi casa, es decir, un poquito lo que hablábamos, el sentido de permanencia, de pertenencia, pero, bueno, pedalino a muerte, pedalino a muerte, vamos todavía, claro, sí, pedalino mal, viste, la sufrida época de los finales de los 80, donde, y principios de los 80, donde nos ganaba siempre Huracán, esos clásicos, yo creo que tenemos la suerte de decir que, no estamos hablando hace casi 40 años, pero bueno, que iba gente a la cancha, se cenaba un clásico, como digo que soy de pedal, sí, iba gente también, y mucha a las inferiores también, chiche, sí, 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 había un seguimiento familiar, de mucha gente, igual yo soy pedalino a muerte, y digo, cuando Huracán jugaban los nacionales, o los regionales, yo lo iba a ver, y Huracán también cenaba la cancha, tenía, sí, hombre, iba todo, todo el polo de la mano antiva, la verdad, infernal, otras épocas diremos, pero, no sé, la recordada final de los penales, Huracán pedal, enganche Huracán, 83, que fue una, claro, fue una locura, y yo entré a dar la vuelta, que dimos media vuelta, porque nos sacaron a los piedras, sobre Huracán, y yo entré, por atrás del arco, tremendo, fue esa noche, a mí no me dejaron ir, a mí no me dejaron ir, pero, no me dejaron ir, por falta de notas en el colegio, nada más, normal, 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 ya lo sé, ya lo sé, pero bueno, esas cosas, entonces, uno se acuerda de eso, y te tocan fibras íntimas, que es eso, a ver, lo mismo me toca cuando, paso por el colegio de la primaria, la secundaria, o el deportivo, o por la niñez, quizás, es lo que hablábamos al principio, la niñez, y los primeros pasos que damos, que quedan marcados, y la verdad, tengo mucha gente, muy linda, que es un ocho, seguro, seguro, los afectos están siempre, y eso es muy lindo, y bueno, la verdad que, te agradezco mucho, estos minutos que nos diste, para poder charlar, y bueno, desearte lo mejor, cuídate mucho, cuídate mucho, así podés regresar, cuando se pueda, justamente ya habilitar, esto de ir y venir, ¿no?, de un país a otro, algo que está, bueno, un poco complicado, en todo el mundo, y bueno, ojalá que pronto, cuando estés de regreso, y vengas a visitar a la mami, y a Mirta, nos podamos, este, dar un abrazo, y dejar ya estos saludos, de codo a codo, que me tienen podrido, ya. Sí, bueno, pero por ahora, tenemos que tomar un poquito de conciencia, y seguro, y hay que hacer lo que nos dicen, y cuidarnos, y ojalá, se levante esto, de esta veda de viajar, y bueno, primero ir a ver a la familia, mi señora, mis hijas, después mi hija, San Rafael, y ahí nos juntaremos, Pipita, seguro, a comer, o a tomar algo, así que, y seguir, bueno, nada, muy agradecido, que te hayas acordado, no, por favor, creo que demoré demasiado, estos años, lo estuve pensando mucho, este pibe sí, o este pibe no, pero la verdad es que, bueno, siempre es un placer enorme, y seguramente, cuando nos juntemos, va a estar el Gaby, y toda la familia, y todos, como siempre ha sucedido, así que, ojalá, te mando un abrazo grande, cuídate mucho, y bueno, estamos en contacto, hermano. Muy bien, Pipita, muchísimas gracias, un saludo a todos ahí, a Rafael, a los que te escuchan, y bueno, un abrazo muy grande, para vos Pipita, para tu mamá, que también, debe estar escuchando, y no sé, para mi mamá, la estuve llamando temprano, a la mentira, y no me atendió, pero bueno, un beso grande. Un beso grande, Chichi, cuídate mucho, hermano, gracias. Gracias Pipita, abrazo. Gracias. 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 Gracias.